Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Arriba! 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 Bien, para el primer objetivo, yo quiero que el compañero Osvaldo Vera, bueno, nos haga un resumen en cadena nacional, una síntesis de la presencia de los comités, los que venían siendo los copos, pero suena raro, copos. Ahora, yo más bien los he bautizado con un concepto más completo, más cerca de lo que queremos, es un consejo productivo, un consejo, quiere decir un equipo, que sea colectivo, pero sea ejecutivo también, consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras. Allí van a estar entregados tres trabajadores por empresa, un representante de la milicia nacional bolivariana, una mujer trabajadora de una mujer, y un profesional militar de la zona de defensa integral de cada uno de los estados, designado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para cada empresa. Y un joven profesional representante de nuestras juventudes bolivarianas, patriotas, trabajadoras y revolucionarias. Quiere decir que está bien pensado el consejo. El consejo debe instalarse en cada una de las empresas, debe posicionarse como una instancia de poder para la producción, para elevar la producción, para resolver los problemas logísticos, de insumos, financieros, organizativos, y lograr la meta, avanzar hacia la meta que nos hemos propuesto en la agenda económica bolivariana. Para avanzar hacia la meta de elevar la producción y la productividad de todo el aparato económico venezolano al 100% o más, para satisfacer la necesidad interna de nuestro pueblo. Por ejemplo, es la primera meta, muy importante, tanto de las empresas productivas de bienes, como las empresas de servicio, de bienes, pues, productos concretos, como las empresas en los distintos niveles del servicio público. Estuve viendo los datos, por favor, si me pasan los documentos para hacer un resumen para nuestro pueblo. Estuve viendo los datos de las empresas que están articuladas ya a este sistema de la gran misión de abastecimiento soberano. Esto es una necesidad y es el instrumento real. Gracias. Un aplauso al vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo, el profe. Un saludo a todos los ministros, compañeros. Al ministro del Trabajo, Osvaldo Vera. A la vicepresidenta del Socialismo Territorial, esta joven mujer, camarada, Érica del Valle Faría Peña. Al ministro de Agricultura y Tierra, camarada, comandante, Castro Soteldo. Al ministro de Alimentación General, Marco Elías Torres, compañero. Juan Pablo Bolaño, buen año. Lo mismo, Bolaño, buen año. A Mervin Maldonado, ministro de la Juventud y el Deporte. Mervin bien donado a partir de hoy. Al general en jefe, Vladimir Padrino López y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un aplauso de nuestro pueblo por su esfuerzo, su entrega, su compromiso, su humildad, su disciplina, su patriotismo. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva la familia militar de Venezuela! Al vicepresidente de Economía, compañero Carlos Faría, hijo de Hugo Chávez Fría, que trabaja de noche y de día. Al presidente de la ZUNDE, William Contreras. A la primera combatiente, Cilia Flores. Al jefe del bloque de la patria en la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez. A la ministra de la Mujer, compañera Blanca Ecao. A la ministra de Agricultura Urbana, Lorena Freite. Al secretario general de los CLAP a nivel nacional, Freddy Bernal. A la ministra de la Presidencia y madrina del Estado Lara, almirante en jefa. Bueno, fíjense ustedes, compañeros. Camaradas y camarados. Están presentes 804 empresas. Aquí, datos importantes. 660 empresas privadas de distinto nivel, tamaño y ubicación. 144 empresas públicas. Que nos da 804 empresas. Pendiente, oído. Aquí están todas las regiones. La región oriental, la región Los Llanos, etcétera, etcétera. Aquí están por regiones. Hay 46 empresas de la región capital. Empresas de pollo, trigo panadero, galletero, mistura, frutos del mar, café, lácteos, alimentos, medicina, transformación de papel, carne de pavo, pasto, sémola, higiene, cuidado personal, etcétera. De la región Guayana, empresas de maíz blanco, amarilla, matadero, harina precocida, café. De la región central, empresas de aceite, carne de bovino, porcino, huevos y gallinas, vacunas para animales, granos y cereales, azúcar, leche, etcétera. De la región Los Andes, carne de bovino, porcino, leche y lácteos, café, etcétera. También farmacéutico. Hay que recordar que la gran misión de abastecimiento soberano cubre los tres primeros motores. El primero de todo, el agroalimentario, el motor de la agenda económica bolivariana. El segundo, el segundo, el farmacéutico. Tienen que estudiar la agenda económica, los 15 motores, la inserción en cada motor hasta llegar al plan de la empresa específica. Específica, camarada, poder, hay que tener el poder aquí, en la mente. Hay que sentirse que somos el poder. La clase obrera tiene que sentir que es el poder en este país. Y no dejarse ningunear por nadie. Una revolución obrera es la que se falta en Venezuela. ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! Bueno, y el tercer motor, el industrial con el acento principal en productos de higiene y del hogar. Ahora, fíjense ustedes, esto es importante porque los tres motores forman parte de la gran misión de abastecimiento soberano como la gran prioridad del país para romper la guerra económica y para generar una situación de prosperidad económica, igualdad social y estabilidad ciudadana, social, sociopolítica. De la región oriental también hay empresas de granos, alimentos para animales, aceite, etc. Empresas de trigo, mira, están produciendo trigo, le hicieron caso al majunche periscopado. Igualmente en la región, los llanos, empresas de harinas de maíz, carne de bovino, carne de porcino, etc. Aquí están, ¿verdad? Y los consejos productivos de trabajadores deben tener una instancia nacional central. Ya nos probamos cuando la burguesía y la derecha se atrevió hace una semana a llamar a un paro nacional. Allí surgieron los comités obreros. Aquí no se para nadie, dijeron los trabajadores. Y Venezuela funcionó al 100%. Ya nos probaron un día. Y apenas les mostramos la puntica. Nada más para que vieran la puntica del iceberg. Del poder que tenemos, del poder que está por ejercerse en Venezuela. Venezuela es un poder potencial. Es potencial todavía. Camaradas, mírenme a los ojos. En nuestras manos está el futuro de esta patria. Venezuela va a ser una patria potencia. De prosperidad y de felicidad. Si la clase obrera así lo construye y así lo logra. Es la clase obrera, los trabajadores, las trabajadoras. Es el pueblo trabajador el que tiene en sus manos la estabilidad futura. La felicidad futura de esta patria. Ya lo hemos demostrado. Pero tenemos que ir más allá. Reseten el disco duro que tienen, camaradas. Así se dice. Todavía hay disco duro. Como hemos avanzado tanto, de repente ya no existe. Hay que reformatearlo. Se lo digo a los dirigentes más experimentados. A los veteranos. Así como a Wilmer. Wil. A los veteranos como Francisco. O Marco Tulio. A ustedes, camaradas, que los conozco muy bien. Se los digo en primer lugar a los dirigentes que conozco más. Y más curtidos en la lucha. Lo que estamos haciendo no es. No es suficiente. No es suficiente. Nos hemos burocratizado. Nos hemos burocratizado en el ejercicio del liderazgo. Y me pongo en primer lugar. Tenemos que ir más allá. Y es la hora. Y este es el plan. Y este es el método. La revolución cada cierto tiempo amerita. Un salto en la calidad humana, moral, política. En la eficacia. En la eficiencia. Un salto. En nuestra capacidad de trabajo, de liderazgo. En las tareas que asumimos. En las metas que cumplimos. Y hoy arranca una nueva etapa. 8 de noviembre. De la revolución socialista en Venezuela. Y esa etapa tiene que ser de altísima producción. De altísima productividad. De cero burocracia. De cero corrupción. Cero tolerancia con la corrupción y la burocracia. De altísima eficiencia en el servicio. En el producto. Y en el socialismo, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra en el socialismo? Con la conciencia. Con la voluntad. Con la motivación permanente. Con el trabajo con la gente. Tocando, abrazando, hablando, queriendo. A nuestro pueblo. A la clase obrera. Y con planes científicos. Bien establecidos. Con organización. Conciencia máxima. Organización óptima. Plan específico de trabajo. Eso es lo que tenemos nosotros que bregar ahora. Cada quien, siéntase un militante más. Cuando uno como dirigente o jefe. Se siente que es un hombre más. En esta batalla. O una mujer. Cuando uno se siente un militante más. Cuando uno se siente un hombre y una mujer de a pie. Es el momento en que uno se eleva al máximo nivel que puede tener un revolucionario. Porque se siente en el punto, en el centro esencial donde debe estar un líder revolucionario. Trabajar para el pueblo. Para el hombre de a pie. Para la mujer de a pie. Para el trabajador. Para el humilde. Para el necesitado. No despegar los pies del piso. Decía el libertador. Saben mis hermanos. Camaradas militares. Cuando hablaba de las repúblicas aéreas. Así como él detectó. Que la primera república. Una de las causas de su. Pérdida. Fue que era una república aérea. Sin pueblo. Sin base. A veces tenemos la tendencia de ejercer liderazgos y jefaturas aéreas. Sin raíz. Sin correspondencia. No nos podemos quedar en el discurso. Ah. Independencia y patria socialista. Yeah. Viviremos y venceremos. Eso no es suficiente camarada. Que erramos a luz esta cosa. No es suficiente. No es suficiente. Hoy la exigencia para nosotros es ir a lo concreto económico y producir más, producir mejor y satisfacer a nuestro pueblo. Y vencer la guerra económica con trabajo. Más trabajo todos los días. En perfecta unión cívico-militar, en perfecta unión con el poder militar de la patria. Que no solo es un poder armado, que no solo es un poder armado, que lo es poder de las armas de la república, para defender al pueblo, para hacer la revolución socialista, para defender la soberanía. No solo es un poder armada, sino que la fuerza armada, sino que la fuerza armada es un poder moral, ético, organizativo, doctrinario, filosófico. Detrás de la fuerza armado de la democracia. Detrás de su uniforme verde-oliva, detrás de esos uniformes dignos de nuestros militares, hay hombres y mujeres comprometidos hasta dar la propia vida por la felicidad de este país, por la soberanía de este país, por la felicidad de este pueblo. por eso yo no me canso de hacerle un reconocimiento a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a su ética, a su moral, a su compromiso perfecta unión cívico-militar eso ha sido la base de la lucha nuestra en el mundo quedan admirados de por dónde va la revolución bolivariana algunos no dan ni medio en enero pero yo tenía mi fe aquí porque yo amo al pueblo creo en el pueblo y siguiendo el legado de Chávez sé que nosotros somos los hombres y las mujeres de las dificultades somos la revolución de las dificultades y tenemos la razón, tenemos la verdad, tenemos la moral tenemos el proyecto un traspíes lo tiene cualquiera pero lo importante es levantarse bien levantarse rápido, seguir caminando y la revolución bolivariana este año 2016 ha demostrado su fortaleza para seguir caminando todos los senderos de la revolución socialista en este siglo XXI en los meses y años que están por venir por eso es muy importante lo que hemos venido hoy a concretar se han elaborado un conjunto de manuales amanecieron ayer el general en jefe el ministro compañero Osvaldo y los dirigentes elaborando los manuales de funcionamiento ¿cuánto se produce? ¿qué se produce? primero elevar la producción y la productividad afortunadamente tenemos cómo y tenemos con qué ya lo saben bastante por aquí veo las pancartas de nuestros compañeros de la empresa Cacique Maracay que fue abandonada por los capitalistas y ha sido mantenida con el esfuerzo de los trabajadores entre otras empresas que recientemente fue abandonada por un capital gringo de un día para otro y cerraron las computadoras nosotros llegamos le dimos todo el apoyo a los trabajadores había una parte de los trabajadores que tenía dudas tenía miedo miedo, dudas, tenían y ahora nadie tiene dudas ahora la clase obrera de Cacique Maracay está unida como un solo puño como un solo hombre como una sola mujer produciendo, produciendo y produciendo un aplauso a los compañeros de Cacique Maracay entonces compañeros compañeras compatriotas hermanos hermanas hace falta que los consejos productivos de trabajadores los CPT 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 ¿a qué suena eso? CPT así que decirle a los oligarcas CPT CPT para allá ahora fíjense ustedes los CPT tienen que ser una instancia de un altísimo nivel técnico político político tecnopolítico que vaya elevando la producción y la productividad de cada unidad o de cada sector y vaya adquiriendo el conocimiento la fuerza la destreza para tener el poder en esa área a nivel público creo que ha llegado la etapa en todas las empresas en PDVSA en Corpoelet en el metro de Caracas en las empresas básicas de Guayana para acelerar la transformación y la reestructuración de todas las empresas con una visión socialista eficiente productiva de calidad y desde ya voy a arrancar un plan de reestructuración de todas las empresas públicas poniendo a la clase obrera con su capacidad de trabajo al frente así lo anuncio hoy a ponerse los patines pues porque hay muchos tecnócratas acomodados en algunas empresas robando traicionando al pueblo conspirando con la derecha o miento o miento yo sé de varios no se sorprendan en los próximos días yo sé de varios que andan conspirando con la embajada gringa con la derecha para sabotear servicios para sabotear la empresa yo sé de varios y yo pido el apoyo de la clase obrera de las empresas públicas para ir a un proceso de reestructuración socialista eficiente productiva de todas las empresas yo también me reteo bueno fíjense primer objetivo la producción la productividad para eso hay que resolver problemas de organización de maquinaria de repuesto de insumos de materia prima pero en un nivel de coordinación perfecto afortunadamente sabemos cómo tenemos cómo y humildemente lo dice aquí este obrero que está aquí parado tenemos con qué tenemos con qué tanto en bolívares como en moneda internacional no digo más algunas cosas en silencio tienen que ser pero les digo cerrando el 2016 después de haber cumplido todos nuestros compromisos financieros internacionales venezuela tiene con qué para invertir en sus procesos de producción de productividad de crecimiento económico y de solución de los problemas que tenemos ahora compañero atención hay un segundo tema muy importante a resolver una vez avanzado el tema productivo ya lo hemos hecho en algunas empresas yo personalmente he ido a muchas empresas que estaban al 20% y ya están al 80% este año pero entonces yo llego y pregunto mire y el producto se está produciendo aquí dónde está el producto que ustedes producen porque lo venden en Cúcuta en Medellín en Cali en Aruba en Puerto Rico y no está en Catia ni está en Valencia porque ah porque está el otro problema compatriotas camaradas hermanos y ahí está la mentalidad de poder nuestro o la tenemos o la tenemos cuando el producto sea una empresa pública o nada montan en un camión en un camioncito y sale para allá usted no sabe para dónde va o miento miento entonces allí es donde Cachicamo trabaja para los bachaqueros todo el esfuerzo productivo de ustedes y de nosotros termina en manos de los capitalistas ladrones valga la redundancia del parasitismo todo el esfuerzo camarada no les da dolor que hagamos tremendo esfuerzo en la empresa pública y el cemento termine en manos de los bachaqueros o termine en manos de las grandes corporaciones y no en manos del pueblo que necesita su cemento y su producto no les da dolor que haya mafias mafias en todos lados la clase obrera del cemento mi saludo pongo un ejemplo pues puedo poner otros también puedo poner otros camaradas y los voy a ir poniendo oyeron los voy a ir poniendo en la medida que vamos en este proceso profundo con el hacha en la mano cortando los tentáculos de las mafias capitalistas que pudren la economía nacional bueno fíjense ustedes entonces yo le pido por favor anoten primera gran tarea elevar la producción la productividad y resolver todos los asuntos técnicos organizativos y logísticos para la producción y productividad primera gran tarea segunda gran tarea clave iniciar iniciar procesos de control y garantía de la distribución y comercialización de todos los productos bienes y servicios que en el en el ámbito de estos tres motores de la gran misión abastecimiento soberano y en el ámbito de estas 800 CPT se producen para donde va cada producto pregúntaselo ustedes ahorita un ejercicio les doy 10 segundos pero escuchen pero no no es habladito pensadito pensadito piensen 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 todo vamos a guardar 15 segundos de silencio y quienes me escuchan en sus empresas de trabajo en sus casas y ustedes en 15 segundos sin hablar solamente pensado estoy seguro que la mayoría de ustedes no lo han pensado piensen ustedes todo el esfuerzo de ustedes y los productos los bienes y servicios creados por el esfuerzo de estas 800 empresas como se distribuyen quien las distribuye y hacia donde va y a donde llega piensen los 15 segundos creo que hace falta más de 15 segundos y ustedes mañana cuando estén reunidos en su empresa el consejo productivo de los trabajadores el CPT pónganse a trabajar como segundo objetivo como garantizar un nuevo sistema distributivo y comercializador de todos los bienes y servicios producidos en la gran misión abastecimiento soberano empresa por empresa estado por estado región por región es uno cuento con ustedes cementeros revolución obrera bueno más de dura pues ahí ahora en este aspecto tenemos que ir liberando el territorio de la economía ir liberando el territorio de la economía venezolana si nosotros como lo vamos a hacer en dos tres meses más empezando bullante el 2017 con esperanza y trabajo nosotros logramos en estas 800 empresas regularizar expandir los procesos productivos y crear un nuevo sistema distributivo nosotros estaremos liberando el corazón de la nueva economía venezolana de parásitos especuladores y mafia y estaremos creando el punto de apoyo la base de apoyo sólida para ir por otros sectores de la economía para que la economía vaya saneándose desde adentro con procesos productivos distributivos y de fijación de precios justos justos por eso les digo que esto no es cualquier reunión y es cualquier acto aunque lo hagamos en la cúpula del poliedro y nos provoque bailar aplaudir y abrazarnos que lo vamos a hacer también no esta asamblea es para instalar y activar un poderoso motor que es el motor de la clase obrera para una transformación real evidente certificada profunda de las bases económicas que estamos echando en la agenda económica bolivariana para eso es los CPT que más puede agregar general en jefe compañero Osvaldo Vera micrófono para los dos como va el avance de la organización del centro de mando principal nacional de los manuales de funcionamiento yo quiero que los compañeros Osvaldo Vera y el general en jefe Padrino López que han trabajado en unión cívico-militar le informen al país sobre los avances de estos instrumentos de trabajo que hoy vamos a distribuir en la instalación de los CPT adelante compañero gracias presidente desde a finales de agosto cuando usted nos dio la orden de activarnos por todo el país para la creación de estos consejos precisamente en su unión cívico-militar acordamos un plan de trabajo un plan de trabajo que tenía el funcionamiento de acuerdo a la organización militar de Redi de Sodi el general Vladimir Padrino nombró a jefe de la milicia que ha cumplido una labor bien importante creo que hay que felicitarlo por el trabajo que ha venido desarrollando y junto nos lanzamos a visitar empresa por empresa yo recordaba con algunos compañeros presidente cuando íbamos a las empresas a repartir el papelito porque no en todo sitio teníamos la vinculación con los trabajadores y las trabajadoras se facilitaba donde ya ya la central tenía un trabajo inmediatamente se le daban los niveles de la organización pero fuimos empresa por empresa a visitar a los trabajadores a hacer asamblea con ellos a explicar el plan fundamental de la creación de estos consejos teníamos un mes desarrollamos ese trabajo y ahí avanzamos no solamente la organización de las metas que nos habíamos propuesto sino que seguían avanzando las empresas los propios trabajadores detectaban hay otras empresas de alimentos hay otras empresas de medicina y así fue como fuimos expandiendo el trabajo posteriormente dimos unos niveles de talleres cursos de formación en el sentido de que se entendiera con claridad cuál era la función de estos consejos en ese debate que estamos dando y la prueba como usted lo acaba de señalar la tuvimos al día del paro donde de manera conjunto del llamado paro del llamado que hicieron los sectores de la derecha bueno hicimos el ejercicio cívico-militar donde chequeamos con cada uno de los compañeros que hoy tienen la vocería de esos trabajadores y las trabajadoras cómo funcionó cada una de esas empresas cuál fue el nivel de compromiso que se tuvo y cómo fue en todo el país no hubo ninguna de las 800 empresas que tenemos aquí que se haya paralizado como no se paralizó ninguna de las funciones y por último para que el general Padrino amplíe la información venimos trabajando en lo que es todo el manual de funcionamiento cómo va a ser cada una de las estructuras tanto en las empresas a nivel regional a nivel de las horas como a nivel nacional y de ahí comienzan a surgir propuestas y planteamientos de los trabajadores que con claridad ubican no solamente los problemas en las cadenas productivas no solamente en la evaluación sino por ejemplo ha surgido una propuesta que la damos ya desde el ministerio la hemos analizado pero vamos a hacerlo por supuesto público hay una gran cantidad de empresas que tienen vacaciones colectivas desde el mes de diciembre y se incorporan alrededor de febrero de los propios trabajadores y trabajadoras ha surgido el planteamiento que parte de la guerra fue precisamente aprovechar esas vacaciones colectivas para que a principios de año no haya productos y de los propios trabajadores ha surgido como propuesta nos turnamos hacemos la rotación pero aquí no hay empresa que se pare no solamente por las acciones de la derecha sino también por este tipo de beneficios ninguna de las empresas va a paralizar ni siquiera en vacaciones colectivas como parte de la propuesta que ha surgido de la propia clase obrera eso hay que garantizarlo una por una y hacer planes especiales de turnos y si hace falta alguna bonificación especial que refuerce estos turnos o alguna inversión especial yo estoy a la orden para aprobar los recursos que hagan falta para que diciembre y enero haya producción 100% en todas las empresas del país es más vamos a hacerlo en decreto especial con el decreto de emergencia además por propuesta de ustedes yo la asumo y la asumo como decreto de emergencia para que el país tenga toda su estructura productiva 100% de acuerdo aprobada bueno vamos a darle la palabra al general en jefe Vladimir Padrino coordinador nacional de la gran misión abastecimiento soberano sobre este esfuerzo tremendo de instalación hoy de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras adelante general muchas gracias mi comandante efectivamente bueno esto es una demostración de la más perfecta expresión de la unión cívico-militar que junto al socialismo como pensamiento como acción como filosofía como método de organización social económico productivo estamos dando un paso trascendental estratégico como usted lo ha dicho porque el socialismo hay que territorializarlo y lo primero que tenemos que territorializar es la conciencia de la clase obrera con esa conciencia todo lo que ha dicho mi comandante en jefe de ir a los procesos internos para lo cual hicimos un esfuerzo con la universidad militar bolivariana con el ministerio del trabajo un esfuerzo conjunto cívico-militar porque vamos a hacer un acompañamiento de formación mi comandante que es muy importante para tomar organización método y además procedimientos y técnicas es decir desde el concepto filosófico de la creación de esta importante instancia hasta lo más táctico lo más lo más elemental en sus procedimientos es decir yo creo que es un proceso inédito que en el marco de la gran de la agenda económica bolivariana en el marco también de esas creaciones que han surgido a propósito de la crisis los CLAP en el marco de esa organización que articula que es la gran misión abastecimiento soberano y esta que son los consejos productivos de los trabajadores CPT bueno mi comandante en jefe definitivamente estamos transitando hacia el socialismo y creo que definitivamente ese concepto con la unión cívico militar no puede tener otra opción otro camino sino la victoria en las empresas en la economía en la patria y en Venezuela en nuestra Venezuela querida la victoria construir la victoria económica para consolidar la ofensiva popular política de conciencia que nuestro pueblo ha ido ganando en la batalla de todos estos meses abril mayo junio julio cuantas pruebas nos han puesto cuantas pruebas hemos superado septiembre octubre ahora noviembre cuantas pruebas hemos superado pero la victoria definitiva es la económica la productiva y no va a ser por la vida del capitalismo no no va a ser bórrense eso de la mente no va a ser por la vida de la revolución productiva rumbo al socialismo el socialismo de la etapa que nos toca que es construir fuerza productiva y que la clase obrera se convierta en fuerza productiva dirigente tanto en el espacio público estatal sean espacios cada vez más productivos y más socialistas como en los espacios privados donde la clase obrera tenga un peso fundamental para garantizar que el empresariado productivo patriótico que existe en el país ¿verdad? Perejava existe existe un empresariado aunque no sea el dominante el dirigente pero existe un empresariado que tiene sus empresas y quiere producir yo lo he dicho una y un millón de veces ni siquiera mil veces un millón de veces se lo he dicho en privado en público lo que me falta es decírselo en ruso o en chino se los he dicho toda la forma posible en la revolución bolivariana caben son necesarios y bienvenidos todos los sectores empresariales que quieran desarrollar las fuerzas productivas desarrollar la riqueza nacional cumpliendo las leyes y la constitución quieran producir bienvenidos pero lamentablemente hay un sector dirigente de la oligarquía venezolana con el apoyo de los gringos que han sometido por la vía de la presión de la corrupción del chantaje de diversos signos han incorporado en la economía bachaquera parásita criminal en la economía criminal a importantes sectores del sector privado lamentablemente y eso solo tiene una cura una sola vacuna tiene para curarse clase obrera organizada consejos productivos de trabajadores es la gran vacuna contra la economía criminal contra la economía parasitaria es la gran vacuna esta ustedes son la vacuna contra el sida del capitalismo ustedes son vacunas y son medicina a la vez porque la vacuna es para prevenir y algunas vacunas curan por ahí ¿verdad? bueno muchas gracias al compañero Osvaldo Vera y al compañero general en jefe fíjense lo que tengo aquí esto es muy importante aquí está de la gran misión abastecimiento soberano el manual de normas y procedimientos para el trabajo del consejo productivo de los trabajadores esto es muy importante aquí se recoge la experiencia organizativa y la cultura organizativa de la fuerza armada nacional bolivariana y la doctrina y las ciencias y las artes ciencias y artes militares y además se recoge la experiencia social sindical político organizativa de la clase obrera es el primer manual llévenselo hoy distribuyámoslo masivamente distribuyámoslo a todo nivel y yo le pido a la clase obrera a los trabajadores a las trabajadoras a la gente que ama este país por amor a la patria asumamos este manual y hagamos una revolución económica productiva en lo más profundo de las catacumbas de las fábricas y del sistema económico nacional tenemos que hacerlo entre todos entre todas así que tiene que haber compañero padrino compañero vera compañero aristóbulo tenemos que establecer yo quiero tener un reporte cada 48 horas un reporte específico estado por estado sector por sector de los problemas que hay y solución en tiempo real que falta inyección de dinero en bolívares listo aprobado a donde como y con quien que falta inyección en dólares para determinados insumos aprobado donde como y con quien que falta transporte que falta no se que cosa que falta tal cosa listo pues yo me pongo a la orden de ustedes como presidente obrero como presidente pueblo para impulsar este proceso productivo al máximo nivel a la máxima expresión para acelerar todos estos procesos cada 48 horas compañero carlos farías vicepresidente de la economía hay que tener un estado mayor de los cpt que tiene esto ahí venga para acá pues un micrófono aquí para el flaco Osvaldo Vera acá está más flaco vale miren aquí yo les mostré la versión disciplina allá arriba ahí disciplina ya están distribuyendo aquí están pero si me puede ayudar por aquí Redecam por favor aquí tenemos los manuales serios oficiales esto vale más que oro compadre nunca en Venezuela habíamos tenido este nivel de precisión de preparación de organización vamos a darle un aplauso a este equipo de compañeros y a la fuerza armada asumamos esto con compromiso con mucha disciplina con mucho amor con mucha entrega este es el manual de capacitación este es el de funcionamiento y este es el de capacitación que estamos vamos a integrar la universidad militar de Venezuela aquí está su rector el general Rodríguez Cabello la universidad de los trabajadores Jesús Rivero Jesús Rivero ¿dónde está la gente de la universidad Jesús Rivero? Jesús Martínez ¿dónde está? yo lo mandé invitado para este acto ¿dónde está Jesús Martínez? me dijo que tenía un compromiso de ganar no podía fallar este compromiso Jesús Martínez hágale llegar una nota de llamada o de atención una nota disciplinaria no podía fallar o ser soldado o no ser soldado ¿dónde está la universidad Jesús Rivero? bueno bueno ya ustedes la universidad Jesús Rivero la universidad militar tienen convenio y están trabajando hace tiempo estos cursos miren ahora nosotros tenemos muchas ventajas las redes sociales pues yo tengo mi programa a la hora de la salsa ¿ustedes han escuchado el programa a la hora de la salsa? ¿les gusta? ¿han bailado? ¿le han dado nostalgia? ¿las canciones? ustedes no tienen sentimiento ustedes Jesús Martínez ¿dónde está? mira está presente ¿vale? pasa que está sumergido entre la clase obrera como le gusta Jesús Fernando Soto Roja ¿dónde está? ah míralo allá ¿vale? le salía consejo disciplinario un aplauso a estos dos camaradas comandante Fernando Soto Roja y comandante Jesús Martínez levántate Jesús Martínez bueno fíjense ustedes entonces aquí están los manuales yo quiero decirles a ustedes que yo espero de ustedes mis hermanos y hermanas trabajadores y trabajadoras de la patria lo espero todo yo les doy todo toda mi vida toda mi entrega todo mi amor y espero de ustedes también todo su amor toda su entrega y todo el trabajo y todo el compromiso que hoy necesita el país el país de espera de su clase obrera todo para regularizar la economía para iniciar un proceso virtuoso de recuperación de construcción de reconstrucción voy a proceder con un lapicero que me presten voy a proceder en el marco del decreto de emergencia económica y estado de excepción a decretar la creación legal en todo el territorio de la república en los tres motores de la gran misión abastecimiento soberano y en todo el universo de la economía nacional de los consejos productivos de los trabajadores y trabajadoras como instrumento principal de transformación económica aprobado cúmplase públiquese y ejecútese y ahora quiero que nos juramentemos todos los compañeros allá en su empresa en su centro de trabajo en el campo en la ciudad en los pueblos vamos a levantar nuestra mano nuestro corazón con este decreto aquí en en mi poder que como presidente de la república he dictado el día de hoy para darle piso y fuerza legal a este poder económico de la clase obrera que estamos activando el día de hoy y dicen conmigo juro ante el legado de los libertadores juro ante el sueño socialista de nuestro comandante chávez juro como compromiso irrenunciable asumir la conformación de los consejos productivos de trabajadores en todas las unidades y empresas y empresas del país para llevar adelante una revolución productiva de la mano de la clase obrera juro asumir como primera tarea la elevación de la producción y la productividad y la solución de todos los problemas necesarios para producir juro desde mi corazón asumir en segundo lugar la construcción de un nuevo sistema de distribución económica comercialización y fijación de precios que sea justo equilibrado armónico juro enfrentar decididamente a todos los factores políticos económicos que dirigen la guerra económica y con la fuerza cívico-militar de la clase obrera echar adelante la gran misión abastecimiento soberano juro asumir plenamente con disciplina con compromiso y con amor el desarrollo victorioso de los consejos productivos de trabajadores así lo juro por mi familia por mi patria por el socialismo quedan ustedes juramentados como consejos productivos de trabajadores de la gran misión abastecimiento soberano vayan ustedes a la calle a la lucha a la producción y a la victoria que es nuestro destino la victoria bueno que se sienta que se sienta lo que yo digo que se sienta en la producción pero que se sienta también en los medios de comunicación en las redes en las paredes en las calles que se sienta el poder de ustedes la CPT la CPT han nacido para hacer historia anótenlo 8 de noviembre de 2016 han nacido la CPT los consejos productivos de trabajadores para hacer la nueva historia económica de este país no nos conformemos cero espíritu conformista cero espíritu minimalista cero espíritu burocrático vamos el segundo objetivo que hemos venido a cumplir se trata de la activación del plan especial de la superintendencia de derechos socioeconómicos la SUNDE junto a los comités locales de abastecimiento y producción de los CLAP a nivel nacional a partir de este fin de semana del viernes vamos a activar en todo el país como pueden ver en este plan distribución orgánica de 985 puntos de denuncia y activación de operativos y acciones contra la especulación es una gran batalla brutal total porque hemos defendido el empleo el derecho al trabajo la estabilidad del trabajo la creación de nuevas fuentes de trabajo hemos defendido este año cuatro aumentos salariales y desestatique los contratos colectivos todos los hemos firmado todos y seguiremos firmando todos los que vengan pero cuando ustedes salen con sus reales a la calle se encuentran con una marabunda un poco de ladrones y un sistema de ladrones instalado en la economía criminal roban sin pistola como dice el camarada bueno vale hay que reaccionar con más capacidad con más fuerza por eso es que le pedí este plan al estado mayor de la gran misión abastecimiento soberano y al director general ese es tu cargo no William al superintendente de precios justos William Contreras yo pido todo el apoyo y un aplauso y un aplauso para este joven economista venezolano que anda en la calle con honestidad largando la vida pues todos los días en la calle pero tenemos que ir a un nivel superior 985 puntos esto hay que explicarlo bien al pueblo los teléfonos de contacto los vías de contacto 22.662 CLAP activados cubriendo todo el territorio del país 5.734 voceros especiales para este plan 3.000 fiscales de Zundé la milicia nacional bolivariana y la guardia nacional bolivariana es un plan en espiral aquí está esto hay que explicarlo bien la mejor explicación es su buen funcionamiento y su buen funcionamiento nos permite que sea asimilado entendido y asumido por nuestro pueblo aquí están los epicentros que son los epicentros los espacios populares de inspección epicentros yo quiero que se acerque aquí a mi lado el compañero William Contreras y en cadena nacional de radio y televisión activemos esta alianza entre los comités locales de abastecimiento y producción la Zundé la milicia nacional bolivariana y la guardia nacional bolivariana para lanzarnos a las calles en la lucha contra la especulación el bachakerismo y los parásitos de la economía criminal por favor William buenas noches comandante presidente compañeros y compañeras este es un plan que si me permite comandante presidente yo quisiera agregar que es un continuo de la conformación de los comités perdón vamos a escuchar muy importante esto porque una de las cosas que más golpea a nuestro pueblo más lo hace sufrir es esto la especulación las colas la maldad y quien ha organizado toda esta maldad Maduro toda esta campaña es para tratar de derrocar a Maduro ¿por qué quieren derrocar a Maduro? para quitarle el poder al pueblo para ponerle la mano a las riquezas del país no han podido ni podrán ni en el 2016 ni en el 2017 pero tenemos que ganar esta batalla de lo concreto tenemos que ganarla no solo defender el empleo la calidad del empleo la actividad económica generadora de empleo el salario el estatique claro que hay que hacerlo la educación pública para nuestros hijos barrio adentro 100% la vivienda el próximo jueves llegamos a la vivienda 1.200.000 rumbo a 1.500.000 claro que todo eso hay que seguir haciéndolo pero lo fundamental es ganar esta batalla productiva distributiva y esta batalla de la guerra de guerrillas de todos los días ahí en donde tú vives en donde tú vives atención a este plan de nivel superior que hemos logrado articular y que echa a andar en los próximos días por favor como decía es un continuo de la conformación como usted lo bien señalaba en las tareas que deben llevar adelante estos comités está el tema de hacerle seguimiento a toda la distribución pero una vez que llegan al territorio o que se distribuyen los bienes o los servicios inclusive la prestación de servicios ¿qué ocurre? entonces nosotros cumpliendo su instrucción de dar un golpe de timón a la superintendencia y además articuladamente con el quinto vértice de la gran misión de abastecimiento soberano y con los comités locales de abastecimiento y producción hemos establecido el máximo nivel de desconcentración de la superintendencia en articulación con los comités locales de abastecimiento y producción 985 puntos a nivel nacional los llamamos espacios populares para la investigación y la inspección los epicentros 985 epicentros distribuidos a nivel nacional debemos hacer un gran esfuerzo comunicacional para que todo el mundo esté conectado a esos epicentros si estos epicentros buscamos generar un movimiento telúrico para derrotar definitivamente la especulación el acaparamiento el bachakerismo nosotros nos enfocamos en utilizar la infraestructura de los infocentros una herramienta creada por la revolución bolivariana hay 985 infocentros a nivel nacional y pensamos que por ser el espacio en las comunidades que además todas las denuncias que nos llegan a nosotros siempre están referidas con fotos con el twitter con las redes sociales por diferentes mecanismos pensamos que sea la infraestructura adecuada para generar el encuentro entre los CLAP la milicia los organismos de seguridad y por supuesto la comunidad organizada otra cosa que tiene este plan es que nosotros pensamos que debemos transformar el acto de la denuncia en una orden para nosotros eso se convierte en una orden y nosotros llamamos a esto una orden popular de inspección es decir que las comunidades no es que nos van a hacer una denuncia sino que nos ordenan que actuemos y además que acompañemos el acto de la orden que nos está dando la comunidad en el proceso de inspección un elemento que corregimos nosotros en el funcionamiento de la superintendencia es que los procesos de fiscalización a veces no llegaban a un acto conclusivo de sanción tengo que reconocer aquí que una de las cosas que estamos queremos implementar a partir de este fin de semana es que el proceso de cierre lo hagan los comités locales de abastecimiento y producción son cinco pasos sencillos en un proceso automatizado que sean los CLAP nosotros delegarle a los CLAP el poder de sancionar definitivamente las irregularidades que no quede solamente la actuación de un fiscal o de un burdócrata sino que sea la comunidad misma la comunidad organizada la que lleva adelante ese proceso yo le hago un llamado a todos los CLAP más de 22.000 CLAP a nivel nacional para que vayamos consolidando un nuevo sistema ya de la estructura territorial en todo el país si los consejos productivos de trabajadores es un sistema productivo pudiéramos decir vertical sectorial para la economía los CLAP y la SUNDE unidos es un sistema territorial horizontal que cubra todo el espacio de norte a sur de este a oeste los cuatro puntos cardinales de la patria yo quiero que el secretario general de los CLAP compañero Freddy Bernal le envíe desde aquí un mensaje una convocatoria a los CLAP para que se incorporen a esta nueva estructura de combate a la especulación y al robo descarado de los bachaqueros gracias gracias presidente bueno presidente se ha querido asimilar los CLAP solo a la distribución de los alimentos y nosotros le hemos reafirmado que es un error porque el CLAP la distribución es solo una tarea la producción es otra tarea pero la idea fundamental del CLAP es el trabajo en el territorio es consolidar el territorio comunal con aquella conseja del presidente Hugo Chávez comuna o nada socialismo o nada entonces el CLAP compañero de la presidente el CLAP tiene que ir dando un avance en mecanismo de seguimiento y control en el territorio además de agrupar al consejo comunal además de agrupar las diversas formas de organización del poder popular de la milicia es una tarea fundamental camarada William ¿por qué? porque ¿qué pasa? con los CLAP efectivamente hemos ido mejorando los mecanismos de organización y de distribución pero todavía eso que tú señalas hay cadenas de corrupción de desviación de alimentos de la empresa privada y incluso ¿por qué no decirlo? hay incluso de los propios organismos de seguridad de Estado presidente el otro día en el Estado en Suátegui lamentablemente en la madrugada hubo que tomar la comandancia general de policía porque la propia policía habían habían agarrado varias gandolas para para bachaquearla y hubo que meter preso al jefe de la policía al segundo al tercero y ponerlo a la orden de los tribunales porque presidente lamentablemente en esta guerra económica el alimento se ha transformado en la principal mercancía y eso permite mafia tanto en empresas públicas como en empresas privadas y el mejor mecanismo es el territorio ¿quién está en el territorio? o sea no es posible que haya un soldado o un policía en cada territorio pero en cada territorio están los CLAP haciendo seguimiento y control así que como factura presidente esta esta tarea pues no es una alianza esta tarea que nos da William Contreras precisamente se inscribe en el mecanismo de seguimiento control y fundamentación de un territorio donde realmente a futuro enfrentemos la guerra económica y otras distorsiones en la economía muy bien los CLAP activos pues en ofensiva productiva de trabajo de articulación de enfrentar los problemas y resolverlos estructuralmente como dice este documento fundamental los principios básicos de este plan pasar de la denuncia al protagonismo de la contingencia a la acción más organizada y específica curar en profundidad de lo reactivo a lo preventivo y de la denuncia pasiva a la acción protagónica del pueblo tenemos claro los conceptos tenemos la organización tenemos la ley tenemos la razón tenemos la voluntad así que bueno hagamos un esfuerzo de convocatoria e incorporación y yo declaro activado el plan especial de lucha contra la especulación entre la SUNDE los CLAT la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana ¡cumplase! hemos cumplido dos objetivos centrales de esta jornada ahora vamos a pasar por favor Miguel Ángelo Benicua Miguel Ángelo mire el programa a la hora de la salsa nos llegaron un montón de mensajes de Italia de Roma de Nápoles de Milán impresionante gente en Italia escuchando en la India en Argentina en México bueno y en el Caribe en Panamá en República Dominicana impresionante ahora fíjense ustedes yo quiero que vengan acá Mervin Maldonado la compañera ministra de comunas y movimientos sociales y vicepresidenta del socialismo territorial para que procedamos a entregar los financiamientos en los programas soy joven productivo y los programas de financiamiento de los CLAP hoy se entregaron más de 300 financiamientos al programa soy mujer son programas para financiar a la mujer productiva a la juventud a los consejos comunales a los CLAP para eso es el banco bicentenario del pueblo de la clase obrera de la mujer de la juventud bueno procedan ustedes les entrego el escenario para ustedes solos gracias comandante presidente bueno dando cumplimiento a la orden de iniciar este proceso de financiamiento a la juventud y a los CLAP vamos a llamar por parte de la juventud al compañero Mario Manuel Fumero Noriega quien recibe de parte de nuestro ministro Melvin Maldonado su financiamiento a través del banco bicentenario sí presidente y bueno a toda Venezuela explicarle rápidamente que como usted lo orientó en el marco del fortalecimiento de la misión jóvenes de la patria aquel primero de octubre usted creaba el programa de financiamiento Soy Joven y este programa de financiamiento viene justamente a fortalecer a través del banco bicentenario con el cual hemos realizado una excelente labor por el proceso productivo de las iniciativas de nuestros jóvenes allá arriba está la juventud que va a recibir sus financiamientos hoy que van a estar y para acá también quisiera llamar a la compañera Yolimar González quien le vamos a hacer entrega de sus financiamientos este programa presidente ha permitido desarrollar las capacidades productivas de nuestra juventud ha permitido que a través de los principales motores de la agenda económica bolivariana de la gran misión de abastecimiento soberano podamos desarrollar con fuerza el motor agroalimentario el motor industrial y el motor farmacéutico por eso también queremos llamar al compañero Edward Briones quien va a recibir también su financiamiento de Soy Joven así como van a recibir los muchachos allá ahorita su financiamiento de este programa lo puede hacer toda la juventud venezolana quienes tengan iniciativas productivas hoy presidente estamos entregando a nivel nacional 200 proyectos por un monto a 400 millones de bolívares y arranca nosotros tenemos la meta de entregar antes de terminar el año mil proyectos productivos a través del programa Soy Joven y con esto estamos seguros presidente que vamos a contribuir también a derrotar la guerra económica felicitaciones a esta juventud que se empina y asume pues este lineamiento de nuestra revolución de la agenda económica bolivariana también queremos decir acá que dando cumplimiento a una orientación de nuestro congreso de la patria de los CLAP que nos reunimos con nuestro presidente Nicolás Maduro y que aprobó un programa de financiamiento para la actividad productiva de los CLAP el día de hoy se están entregando a través del Banco Bicentenario 140 proyectos en materia de transformación de alimentos producción de proteína alternativa proyectos que tienen que ver con el área textil y de producción de artículos de limpieza y del hogar y vamos a llamar al compañero Alexis Gómez para que reciba de parte de nuestro presidente del Banco Bicentenario este financiamiento que forma parte pues de estos 140 y de ese programa de financiamiento productivo de nuestros CLAP un aplauso para nuestros CLAP un aplauso para nuestros jóvenes un aplauso para nuestro presidente que cumple con estos programas y bueno ¿Ustedes son de dónde? de los frailes de cate presidente aquí me estás regalando producción artesanal una mayonesa albahaca saborizada con albahaca presidente ¿verdad? bueno me lo llevo me lo llevo ahora para la cena con Cilia ¿ah? Cilia Cilita comida venezolana rebelde mira que bonito este ven acá mira camarógrafo miren aquí que bonito este logotipo ¿ves? comida venezolana rebelde dice ¿ves? solo el pueblo puede y el pueblo si puede y Venezuela si puede si podemos Venezuela bueno felicidades tenme aquí para darle la mano para adelante ¿qué van a hacer con este financiamiento? ampliar la producción y seguir para adelante con eso ¿qué edad tienes tú? tengo 30 recién cumplido un chamito ¿qué día lo cumpliste? en marzo en marzo ¿y tú? tú eres vocera del clan bueno mira las mujeres y la juventud unidos y unidas para producir para trabajar para crear también soy de la corta avanzada en el frente de Francisco Miranda y apoyando pues vinculada con el club y eso perfecto bueno para adelante pues un aplauso a esta juventud y a este pueblo productivo gracias continúe ministra por favor bueno con esta entrega que hacemos el día de hoy como ya decía el compañero Melvin son más de 200 jóvenes que van a recibir el financiamiento del programa soy joven y el día de hoy también estamos iniciando con 140 proyectos en todas estas áreas que ya mencionamos alimentación industria en el ámbito textil y la elaboración de aseo personal y limpieza del hogar artículos de aseo personal limpieza del hogar pero también de transformación de alimentos y producción de proteína alternativa todo esto por supuesto se enmarca dentro de la agenda económica bolivariana que ha diseñado nuestro presidente Nicolás Maduro para derrotar la guerra económica y al imperio norteamericano y sus aliados que pretenden aquí en Venezuela volver pero que con fuerza nosotros les decimos que no volverán que van a ser derrotados hoy, mañana y siempre por este pueblo por esta fuerza armada y por este liderazgo colectivo revolucionario que ha fundado nuestro comandante Chávez y que está fortaleciendo nuestro presidente Nicolás Maduro que viva la revolución que vivan los CLAS y que viva la juventud revolucionaria la compañera que acaba de recibir un crédito quiere decir unas palabras presidente buenas tardes presidente en nombre de la juventud de Yaracuy mil gracias de verdad cuenta con esta juventud gloriosa cuenta con esta juventud reverde y el municipio de Nirgua estado de Yaracuy está resteada con usted presidente muchas gracias muchas gracias mira yo quisiera también que nuestra ministra de la mujer hoy estuvo también en un acto especial de financiamiento del programa soy mujer productiva yo invito a todas las mujeres oye blanquita blanca hay que abrir los mecanismos perejabat este banco es el banco instrumento principal de la agenda económica bolivariana para generar el poder productivo de nuestro pueblo y invito a las mujeres así como he invitado a los jóvenes a los consejos comunales invito a las mujeres yo quiero que elevemos el financiamiento y la inversión en la economía social en la economía popular mira dinero que se invierte para la economía y se le da a una mujer que está al frente de un hogar o una mujer joven que se está levantando ese es dinero que se reproduce en riqueza en empleo en trabajo en beneficios para la familia en beneficios para la comunidad que es beneficio para el país todo lo que beneficia a la familia y a la comunidad que es la patria pues dijo Alí Primera ya hace 40 años la patria es el hombre la patria es la mujer la patria es la familia la patria es la comunidad la patria es el consejo comunal la patria es el joven por eso yo quiero con este final ya del acto habiendo entregado estos financiamientos yo quiero que ustedes lo expliquen bien ahora a través de las redes sociales a través de los medios de comunicación nos conectemos y le expliquemos bien a nuestro pueblo de que se trata este proceso de construcción de una nueva economía social de una economía imbricada a la familia a la comunidad a los urbanismos a los corredores al pueblo organizado y yo en primer lugar convoco a la mujer trabajadora vamos en la búsqueda de la mujer trabajadora afortunadamente la patria tiene los recursos no nos quedemos en mil dos mil no multipliquemos yo diría no nos quedemos en mil en dos mil multipliquemos por mil los créditos para la economía social y allí tendremos una de las claves de la recuperación de nuestro país en el ámbito económico pídeme los recursos que hagan falta estoy listo para inyectar recursos multiplicados y suficientes para los créditos de la mujer trabajadora de la familia de la juventud y de los consejos comunales y hacer un remate de año dos mil dieciséis ejemplar yo quiero que hagamos un acto en varios lugares del país uno aquí en el poliedro otro en el zulia otro en aragua otro en anzuate otro en bolívar otro en carabobo para que rematemos noviembre y diciembre con créditos de los planes soy mujer productiva soy joven productivo soy como una productiva ¿están de acuerdo? aprobado ¿qué nos puede decir Blanquita Ecao? Blanca Ecao por favor bueno presidente la verdad hoy tuvimos un acto hermoso nos acompañó nuestro hermano Miguel Pérez Abad y vimos como en ciento setenta días luego de que usted creó el programa soy mujer también con la visión de nuestro banco de la mujer creación de nuestra hermana Nora Castañeda impulsado por nuestro presidente Hugo Chávez esta continuidad y esta profundización en estos ciento setenta días ya da resultados y vimos una producción de zapatos diseños de ropa producción agrícola artesanía y una de esas es este regalo para usted presidente de una compañera artesana que hace este trabajo que es Batik y que nos permite una creación hermosísima de diseño venezolano es una técnica ¿verdad? es una técnica sí esto es sobre qué tipo de material eso es tela y el trabajo es una creación de nuestras mujeres que aprendieron además con una técnica africana el Batik y lo están aplicando ahora en esta producción bueno lo que me queda es darle las gracias a esta mujer que hizo este trabajo por su amor esto para mí es una bendición esto va directa directo a nuestra casa ya para que esté junto a nosotros y recordar todos los días el compromiso que tenemos con una patria que debe terminar su proceso de liberación liberación económica liberación productiva así yo quiero darle las gracias a ustedes por todo el trabajo que hace por todo el esfuerzo que hacemos con la agenda económica bolivariana con los CLAP con la gran misión abastecimiento soberano y con todo el esfuerzo económico que seguimos haciendo vamos a despedir un año 2016 en paz trabajando por la prosperidad trabajando por la felicidad de Venezuela que viva Venezuela que viva el legado de Hugo Chávez que viva la clase obrera que viva la mujer que viva el joven gracias Venezuela que Dios bendiga nuestra patria hasta la victoria siempre música gracias patria gracias patria amada para el presidente maduro con cariño a la victoria Anacaona, india, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, oí tu voz, como lloró cuando vivió Anacaona, oí la voz, de tu angustiado corazón Libertad nunca llegó ¡Elelelelelelela! ¡Esta es coloros! Anacaona, india, india de la región primitiva Anacaona, india, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Andrés Romero, tapón Anacaona, Anacaona, la India tremenda valentona Anacaona, Anacaona, la India tremenda valentona Y recordando, recordando la tribu buena, la India ya se fomona Anacaona, Anacaona, la India tremenda valentona Anacaona, Anacaona, la India tremenda valentona Y recordando los tiempos buenos, la tribu ya se fomona Anacaona, Anacaona, la India tremenda valentona La buena, la buena es pa' que la baile, la salsa que se promora Anacaona, 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 la India tremenda valentona Que viva Maduro Anacaona, Anacaona, la India tremenda valentona La buena, 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 buena de la vida Es la India, Anacaona, 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 Anacaona La tribu ya se enfolona Anacaona, 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 la rumba, la rumba me está llamando Con la negra Anacaona Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo paz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!